¿Qué tal compañeros? Bienvenidos. Es un gusto para mí compartir con ustedes el tema de la motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. El subtema que vamos a compartir es la desesperanza aprendida y es tomado del libro que se llama Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Nos dice este autor que la desesperanza aprendida es una sensación experimentada por los alumnos sin importar lo que hagan ya que están condenados al fracaso. Con base en los estudios se ha encontrado que esa consecuencia del empleo excesivo del sarcasmo por parte de los profesores y un manejo impredecible de recompensas y castigos. Esto es el resultado de tres tipos de déficit, motivacional, cognoscitivo y afectivo. Se presenta precisamente en los estudiantes que atribuyen el éxito escolar a causas externas a ellos, variables y fuera de su control como la suerte o el profesor. Los alumnos que manifiestan desesperanza aprendida tienden a ver sus propias dificultades como fracasos indicativos de su escasa habilidad, considerando que son insuperables. Aquí manejamos entonces también que se presenta lo que es una baja autoestima. Estos problemas inciden en una disminución de la autoestima. Significa, por desgracia, las condiciones motivacionales imperantes en las escuelas centradas en el castigo, los reforzamientos externos, la descalificación personal y la interpretación inadecuada de los errores tienden a reforzar esta situación. Es conveniente que el alumno tome conciencia de la importancia de las tareas de aprendizaje que va a realizar y que se le ofrezca retroalimentación sobre su ejecución. Es decir, confirmar exactamente en qué consistirán cada una de las tareas que le son encomendadas en clase, ya sea para desarrollarse en clase o aquellas que serán desarrolladas como tareas fuera de clase. Los estudiantes experimentan ansiedad en los exámenes. Esto propicia que presenten un desempeño deficiente porque se encuentran muy ansiosos y este bajo desempeño incrementa su nivel de ansiedad. La ansiedad se fomenta por tres factores, principalmente, altos niveles de comparación y competencia entre compañeros, sanciones y castigos severos previsibles para los alumnos que fracasan. En este caso, encontramos cuando existe esa comparación entre ellos mismos y saben que el que no saque la buena calificación recibirá un castigo, ya sea tanto por parte de sus mismos compañeros como por parte del docente o del ambiente familiar. El tercer factor son las presiones fuertes por lograr un desempeño exitoso. Pero si la ansiedad es moderada, es decir, un nivel óptimo de actividad y emoción o preocupación por el desempeño, su efecto será adaptativo y positivo para el aprendizaje. En cuanto al manejo docente de la motivación escolar, encontramos que existen mensajes, principios de enseñanza y estrategia. Los docentes tienen la idea de que la motivación por el aprendizaje es como un interruptor que se enciende al inicio de la actividad de aprendizaje por medio de una dinámica y esta continúa automáticamente hasta el final. Por eso encontramos algunos maestros que desarrollan esa dinámica de inicio, ¿verdad? Con el propósito de crear el ambiente de motivación en el alumno, pero se olvidan de que ese chispazo va o tiene la idea de que va a permanecer, pero no, realmente a veces solo dura unos minutos. La perspectiva constructivista piensa que la motivación no se activa de manera automática ni es privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza-aprendizaje. Alumnos y docentes deben realizar acciones antes, durante y al final para que persista o se incremente una disposición favorable para el estudio. Los adolescentes perciben el estudio como actividad instrumental que proporcionalmente es relevante o no para la consecución de metas. Su motivación en estos casos es externa. La promoción de comportamientos intrínsecamente motivados será más estable y formativa. Es entonces que debemos de propiciar este otro tipo de motivación, la intrínseca, la que viene desde adentro, donde el alumno aprende por el gusto de aprender, va a la escuela por el gusto de aprender, disfruta lo que hace, las lecturas, las actividades, los intercambios. Las condiciones que deben darse para que se produzca la motivación intrínseca hacia la realización de una tarea son que la realización de la tarea sea ocasión para percibir o experimentar que se es competente, que se dé la experiencia de autonomía que el sujeto sienta que ejerce control sobre su entorno y su propia conducta. De aquí la importancia de que las tareas sean acordes al nivel de cada uno de nuestros alumnos. El alumno necesita tomar conciencia de sus propias motivaciones. Debe comprender el significado de la satisfacción interna del aprendizaje y qué puede hacer para incrementar su autonomía. Para motivar intrínseca a los alumnos se requiere lograr que den más valor al hecho de aprender que al de tener éxito o fracaso. Que consideren a la inteligencia y las habilidades de estudio como algo modificable y no inmutable. Fíjense qué tan importante es esto. A veces nuestros alumnos creen que, pues, así como traían bajas calificaciones en semestres o trimestres pasados, pues que actualmente van a continuar con esa mala racha, ¿no? Debemos de convencer a nuestros alumnos de que pueden dejar esa mala racha y subir al siguiente nivel, mejorar sus calificaciones. Otro factor es que centren más su atención en la experiencia de aprender que en las recompensas externas. Es decir, la recompensa real no es la calificación que le va a otorgar al docente. Su recompensa real debe ser el aprendizaje que logra el alumno. Facilitar su autonomía y control por medio de mostrar la relevancia y significatividad de las tareas. Los cambios motivacionales en los alumnos suelen estar asociados a los mensajes que les transmite el profesor. Información que les da sobre su desempeño. Fíjense qué tan importante es esto. La información normativa implica la comparación y competencia del alumno con los demás y se acentúa a partir de los 11 años de edad. Por eso la importancia de cuidar qué es lo que estamos transmitiendo a nuestros alumnos y en qué edades. Porque los alumnos a partir de esa edad de por sí sienten esa presión por la comparación entre unos y otros y si nosotros todavía con nuestros mensajes les llenamos todavía más esa sensación de incompetencia, nos acabamos. En comparación con la información que sólo indica el estudiante su resultado, la información relativa a los procesos que sigue el alumno en su aprendizaje sería la más recomendable. Es deseable otorgar aquella información que provee al alumno de pistas para pensar, ya que permite al docente realizar un ajuste óptimo de la ayuda pedagógica recibida por el estudiante. Las estrategias de apoyo. Estas permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. Estas pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención y organizar las actividades y tiempo de estudio. Las estrategias de apoyo ejercen un impacto indirecto sobre la información que se va a aprender y su papel es mejorar el nivel de funcionamiento cognitivo del alumno, habilitando una disposición afectiva favorable. Existe un modelo de integración de factores. El modelo de integración de factores y procesos involucrados en la motivación, que por sus siglas es TARGET, implica Tarea de Aprendizaje. Nos habla sobre la naturaleza y estructura de las tareas de aprendizaje solicitadas. Es decir, debe de ser de un atractivo intrínseco para el alumno y significatividad para él. Debe de considerarse la autonomía como un nivel de participación y responsabilidad del estudiante en las decisiones y actividades escolares. Debemos dejarlo actuar. Un reconocimiento. Esto nos habla de la naturaleza y uso de reconocimientos y recompensas por el desempeño del alumno. Así sea que el desempeño esté bajo, bueno, debemos aplicar entonces una motivación, un agente motivacional como recompensa. Claro, a favor. En cuanto al grupo. Nos habla sobre los agrupamientos de alumnos y organización de experiencias, aceptación de todos, la cooperación y amplitud de interacciones. Aquí en este tema, en este apartado, se retoman los temas antes vistos en sesiones anteriores referentes al trabajo colaborativo. La evaluación. Nos habla acerca de valorar procesos, no solo productos. Reducir la ansiedad, ampliar opciones. ¿Sí? Debemos empezar a valorar los procesos como algo más importante que el producto final. Tiempo. Es necesario la programación de actividades de manera flexible en función del propio ritmo de trabajo del alumno. Una sigla final que queda agregada nos habla sobre la tarea docente, el manejo adecuado de expectativas del profesor, manejo de mensajes, el modelado de valores, conductas y habilidades. En esta sesión y ahora que analizamos este capítulo, queremos revisar la importancia que reviste el conocimiento y manejo de la motivación escolar, dado que ésta condiciona el interés y esfuerzo que manifiestan los estudiantes en sus actividades, a la vez que determina el tipo de aprendizaje resultante. La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus estudiantes. Finalmente encontramos que los estudiantes creen que sus metas de aprendizaje son alcanzables si otros también las alcanzan. Por eso debemos de ir permitiendo que un alumno a otro sea ejemplo a seguir, sea un apoyo y se apoyen mutuamente. Debemos de tener un grupo unido y nosotros soportando todo ese trabajo, siendo como esa amalgama. ¿Sabe? Pues invito a todos los compañeros a que revisen las diapositivas y si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues con gusto aportaré mis puntos de vista para compartirlo. Gracias.